A ver amigos, todo el mundo arriba, che, eso No me busquen, no me busquen, no me busquen Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Los vampiros salen a volar, de más forma miran a TV Y vos creí que te que me iba a matar, vos el regalo que está tenso no Yo te pido por favor No me busquen Y vos solo tenés Entonces La música me sienta bien La de la caliente me quema los pies Aquí todo está bueno A ver amigos, todo el mundo arriba Oh, 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 yeah Pásame masito, se vino la pachanga Dale pelado, no pares nunca más Los chicos se quejan, si la noche no es larga La chica se deja, si el ciclo se acabó Pásame a ver todo el mundo, che Pásame masito, se vino la pachanga Dale pelado, no pares nunca más Los chicos se quejan, si la noche no es larga La chica se deja, si el ciclo se acabó Pásame masito, se vino la pachanga Dale pelado, no pares nunca más Los chicos se quejan, si la noche no es larga La chica se deja, si el ciclo se acabó ¡Eso! Dale pelado, 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 dale ¡Cantan wey! 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 ¡BRAVÓ! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Mirma Palma! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué lindo que hayan cantado en vivo! ¡Qué pasó con el vivo! ¡Ay, cómo es cuando se nos quema el chocolate! ¡Lo mismo! ¡No pasa nada! ¡Eso es cantar en vivo y tener la gana por cantar en vivo! ¡Me encanta que sean así! ¡Como debe ser! ¡Qué bueno este! ¡El DVD este en Buenos Aires! ¿Dónde lo grabaron este? ¡Esto fue grabado en el Roxy año 2007! ¡¿Qué pasa?! ¡El 11 de noviembre! ¡Estamos en el Teatro Gran Rex! ¡A romperla! ¡Venía Corrientes 857 Vilma Palma en vivo! ¡Después de más de 15 años nos tocaron en calle Corrientes! ¡No! ¡La van a romper porque fue una onda bárbara! ¡Lo último fue el Ópera en el 94! ¡Se cruzaron la calle! ¡Nada más! ¡Se cruzaron corrientes y nos vamos a tocar a Gran Rex! ¡Y a romperla, eh! ¡A romperla con todo! ¡Sí, sí! ¡Las van a romper! ¡Buenas gracias por venir! ¡Tan bárbaro! ¡Sí! ¡Aca las chicas se están preguntando por las plataformas de Karina de la Cruz! ¡Así que Karina! ¡Poniendo! ¡Aremos las empanadas! ¡¿Qué me decía Barina?! ¡Está la rafa del show! ¡Está muy cansada las chicas! ¡Acá me pide por favor la productora por este cachito que nos ven! ¿Se animan un cachito del auto rojo? ¡Pero obvio! ¡A esto lo seguimos! ¡Eso! ¡Vamos con el auto rojo! ¡Qué paso nos vamos! ¡A ver amigos! ¡Eso! ¡Ariva! ¡Dale no sale! ¡Ahora sí! ¡Me tira de abajo, boludo! Te busqué en mi auto, ropa nace, llevaba un brazo muy nuevo, que en verdad no me quedaba muy bien Te llevé por la ruta que va al sur, ni ni no va rápido, ni quise mirar no me extrañará Oh, 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 oh Miendo sin sonreír, te prometí que solo tocaría tus pies y empañamos, dale, dale, está bien Ahora hace calor, la música suena bastante bien, te juré por mi amor, cantarla vamos a pasar mejor Ahora hace calor, la música suena bastante bien, te juré por mi amor, cantarla vamos a pasar mejor